Y en Argentina se abre hoy un debate histórico. Tendrá lugar en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional y el tema, la despenalización del aborto. Los legisladores debatirán sobre los siete proyectos presentados ya sobre este tema. De ellos, dos son las posturas más fuertes, la despenalización total o parcial de la interrupción del embarazo. Sectores de oposición y los más reaccionarios, incluida la Iglesia Católica, ha presentado el rechazo.